Este fin de semana se vivió una nueva final nacional de Red Bull batalla de los gallos Argentina. Sí, 16 de los mejores MC del país batallaron para conseguir un lugar en la final internacional de España. Los mejores MC de Argentina se enfrentan en la batalla definitiva. ¿Quién representará a su país en la final internacional? Los candidatos al cinturón de campeón. Bueno, ahora es una medalla. Batallaron ante el actual campeón internacional, o sea Guasito, que junto a Asesino y Detoque fueron los jurados de la noche. El sorteo, orden en que los MC pueden elegir su lugar en la llave de octavos, nos dio cruces interesantes, destacando Stewart, uno de los favoritos, contra Zayna, la gran promesa. Otro de los cruces interesantes, medio forzado por la suerte de los sorteos, fue Roma vs NTC. Sí, habiendo dos chicas en la final nacional y se tienen que cruzar en primera ronda. El cruce destacado de los cuartos de final fue Trueno Stewart, aunque al momento se lo se preocupó por abortar para abrir esas dos piernas. No sabe que decir si era instrumental, no es bueno postahoga en el track, no sabe que decir aguante la maternidad, pero es deseada o no será. Trueno llega a la final, luego de vencer a MKS y se enfrenta contra Wolf en una batalla épica. ¿Están listo? Bueno, no sé si para tanto, pero nos deja un campeón indiscutido, ¿qué más se le puede pedir a una final? Tres, dos, uno. Me lo dan en tres, dos, uno, tiempo a la rima, esta tarde soy campeón de la Argentina, por el esfuerzo que he logrado, que diferencia cuando te lo vienen todo pagado. Pagado de que rapeo desde los tres años, vos mismo lo sabes, aunque me mentí con el cráneo, en un beat del Sony o en un beat del Perse, lo miro fijo en topo, no sabe donde esconderse. Con solo 17 años y luego de representar a Argentina en la God Level junto a Papo y Wos, en noviembre, Trueno va a ser nuestro segundo representante en la gran final internacional.